Muy bien, los hombres se vienen por las fuerzas de chocanas, se vienen a ella, a ser de los humanos, a ser de los humanos, a ser uno de los planes, el rancho es pochocito, el pirata de Sancho es pochocito, ¿cómo está visto? Y hasta ahí lo está juntísima, el de señores y señores, ahí sale el pirata de la puerta y la puerta, ahí viene y recibe, está cayendo, se murió, écheme a mano a los hermanos, lo está cortando, hay que hacer la mano de los de caballo, vamos a su colorita del perácono, ahí coche la mano por allá, abrilla, 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 abrilla.